En la localidad Campoatuey, barrio internacional, municipio de Majagua, provincia de Ciego de Ávila, están siendo víctimas de acoso y vigilancia por parte de los órganos de la seguridad del Estado los activistas Yolexi Pérez Ferrer, Vilmaidania Monteagudo, Orelvi Rico Herrera y Leodani Rico Herrera, delegado del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Olivo Itel, integrante al frente Orlando Zapata Tamayo.